Importante mensaje Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba VickyAvila.h Los periodistas no podemos revelar las fuentes y tenemos que protegerlas, cueste lo que cueste. Sin embargo, dada la especulación alrededor de los petrovideos y la apertura de una noticia criminal en fiscalía por una denuncia temeraria de un fanático petrista sin una sola prueba y que impide una investigación solo por las permanentes acusaciones de Petro, les quiero reconfirmar que la fuente de los petrovideos es de las entrañas del petrismo, colombio-mana, como lo dijimos desde el principio en semana. Incluso hoy sigue relacionada con el gobierno Petro. La fuente de doctrina petrista y leal a ese pensamiento nos entregó los videos asqueadas de todas las porquerías que estaban haciendo en la campaña de Petro, de las cuales la fuente fue testigo. Los petrovideos eran la prueba de que decía la verdad. Recuerden que todas las investigaciones que han develado la corrupción de este gobierno tienen origen en personas cercanas al presidente, al sido de su entraña. Los petrovideos destaparon mucho sobre cómo funcionó la campaña de Petro, los narcocassettes de lo que pasó en la campaña de Samper. Los periodistas tenemos que publicar si hay sustento, si se trata de una prueba contundente o si lo que está en juego es el país. Hay que hacer lo que toca, no lo que conviene.